Fé sin fronteras Estamos en el aeropuerto internacional de Bogotá y aquí hay muchísima gente que alistó sus maletas para poder ir a cumplir un sueño Muchas personas de verdad dejan sus familias y quieren ir a cumplir el sueño de poder ver y activar la fe y yo sé que Dios quiere que cada uno de nosotros activemos nuestra fe y podamos trascender y pasar las fronteras pero no se puede estando ahí durmiendo y solamente soñando El sueño, uno tiene tiempo para soñar pero no toda la vida se puede quedar soñando Hay que levantarse y activar nuestra fe y poder caminar con Dios para que se cumplan nuestras vidas sus propósitos y Dios haga en nosotros realidad todos los sueños que tú tienes Entonces yo quiero invitarte hoy para que ahí donde estás porque sé que hay mucha gente frustrada muchas veces y dicen no se han cumplido los sueños ¿Qué voy a hacer? Dios no hace nada por mí Dios ya hizo todo por ti Lo único que Él quiere es que tú te actives te despiertes y tomes la decisión de activar los sueños que Dios ha puesto en ti Dice la palabra del Señor en Salmo capítulo 2 versículo 8 Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra El Señor quiere que le pidas Pídele y Él te dará por heredad las naciones de la tierra y por posesión nuestra todos los confines de la tierra Él ya está listo y preparado Él ya te entregó en tus manos para que tú puedas cumplir tus sueños y hacerlo realidad Y sí se puede Este mes de abril vamos a estar activando nuestra fe y vamos a estar viendo testimonios de personas como Dios ha activado en cada uno de ellos mostrando su gloria Así que yo quiero orar por ti en esta hora Consagramos este mes de abril bajo el pacto de la sangre de Cristo y confesamos y declaramos y activamos nuestra fe para trascender fronteras declarando que el Espíritu Santo de Dios es el que abre el camino el que nos lleva y nos guía por todo el camino a morar, a ver, a caminar guiados por el Espíritu de Dios Yo te bendigo ahí donde estás y proclamo que este mes de abril comienza para ti para toda tu familia y para todos los que amamos a Dios un tiempo especial para que el poder del Espíritu Santo se mueva con poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Te bendigo donde estás y declaro la gloria de Dios sobre tu vida Es momento de que te levantes y el Espíritu Santo de Dios